Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Granada 0 Una victoria muy importante para seguir luchando por esta liga lógicamente junto con el Real Madrid Hemos visto un cambio brutal sobre todo en la manera de jugar del Barcelona El Barcelona ha tenido una posición del 82% Ha jugado contra un equipo que simplemente ha venido a dar patadas y a defender con 11 Y los equipos así, como sabemos cuesta mucho ganarlos Por fin hemos visto un Barça que más o menos nos ha recordado al Barça de antes no con tanta brillantez pero un Barça que la verdad es que ha jugado bastante bien Hemos visto también por fin a Ricky Puig que fue el artífice del gol con esa presión de robo de balón y también un gran partido de Busquets Quiero mencionar Busquets porque últimamente está recibiendo muchísimas críticas y para mí hoy Busquets ha hecho un partido impecable Pienso que falta un delantero centro Hoy se vio claramente que nos hace falta un 9 Griezmann no lo veo como 9 y Messi pues de falso 9 pues como Messi es el motor del equipo pues y como no tenemos a Xavi y Iniesta pues Messi no puede hacer de falso 9 Necesitamos un 9 como el comer Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo